Estimados, el día de hoy estamos con el gran Kasu. ¿Qué tal Kasu? Bien, bien, gracias. Nos va a enseñar CrossFit y sobre todo vamos a romper el mito de que el CrossFit es algo fácil. Hay muchos chicos que suben memes. Acá Kasu me ha dicho que nunca he visto un meme de esos, pero les juro que la gente a veces piensa de que el CrossFit es algo ligero, que se huevea, pero les voy a demostrar que la idea del CrossFit, al menos es lo que tengo entendido, es prepararte para cualquier tipo de deporte. Correcto. Es ser rápido, ser fuerte, ser resistente. Sí, ser como una atleta integral. A diferencia de otras disciplinas, de repente cuando ustedes practican su rutina de hipertrofia, que es verse grande, que esa es la idea, pero no necesariamente fuerte, o ser alguien de resistencia. Así que el día de hoy el gran Kasu nos va a dar una pequeña clase como para principiantes de CrossFit. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, se me está ocurriendo, ya que tú eres un experto en Strongman. Gracias, gracias por las palabras. Hacer algunos ejercicios que a veces tenemos dentro de nuestra programación que involucran fuerza. Ejercicios de potencia, fuerza. ¿Ya? Como tú has dicho, CrossFit involucra muchos ejercicios, muchos movimientos para ser un atleta integral. Y dentro de nuestra programación tenemos algunos ejercicios que son básicamente 100% fuerza. Ok, o sea, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es fuerza, no vamos a tocar tanto o saltar en cajones y esas cosas. No, no creo. Hubiera sido divertido hacerlo, pero de repente al final con un volumen lo podemos practicar un poco. Ya. Ok, ya. ¿Y empezamos con qué? ¿Con esta...? Sí, podemos usar el dumbbell. Una consulta acá. ¿Tú calientas con ese peso? No. Porque ese está grosero ese peso. ¿Está como 40 kilos? Sí, más. 100 libras. ¿Qué es lo que vas a hacer alzamiento? Sí, vamos a hacer snatch. O sea, llevarlo del piso sobre la cabeza en un solo movimiento. Ya, de un solo golpe. Así que a continuación vamos a ver cómo se hace y cuál es la técnica correcta. Bueno, como dije, el dumbbell snatch es llevar el dumbbell desde el piso encima de la cabeza en un solo movimiento. Me gusta cómo lo dice dumbbell, ¿no? O sea, no es mancuerna, acá se llama dumbbell, ¿no? Pero es importante aprender esa palabrita, ¿no? Ok. Y subienos. Sí, ¿no? Desde el piso sobre la cabeza. Puedes hacerlo así un poco estricto o tú con una ligera flexión de piernas para meterte un poco más o cada vez más abajo, ¿no? Ahí estoy viendo que usas tu brazo como balance. Sí, me da un poco de estabilidad. Ya. Me recuerda, en Storm Arredo apareció que le llaman Circus Dumbull, pero ese es más como un press, acá es de una sola a dos. De otro movimiento. Sí. Es solamente levantar así la... Sí. A ver, quisiera hacer un extrazo, a ver. De ahí hasta arriba, ¿no? Sí. ¿Así? Correcto. Me trataba de mantener alineado el eje. Ah, pues creo que está así. Si lo tienes adelante, ese es porque no te pesa, ¿no? Porque tienes fuerza. Pero si lo tienes adelante, cuando tienes un montón de pesas, se te va a caer. La cosa es que esté alineado con tu eje, ¿no? A ver, vamos a hacer un... Voy a hacer con la izquierda, aquí, ¿no? ¿Lo haces, imagino, con los dos brazos o es como que solo con... Sí. ¿Me voy a ir? Estira el brazo. Ok, ok. Ya. Ya, a ver. Ya. Esta es la de... Creo que son 18 kilos, ¿no? Sí. Estamos empezando suave. Una de... ¿Cuántos días hay? 60 libras. 60 libras y 28 kilos. Dale, casi. Ya. Ok, vamos a ver. Este va a estar bien, ¿eh? Ok. Y... ¿Quieres unos cuantos pesos más? ¿Ah? ¿Quieres unos cuantos pesos más? Ah, pero sí que íbamos a ir con la... No, sí, pero antes de llegar ese o de frente... No, yo creo que como para que falle y se caiga el sangre. No, 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 no. ¿Eso no va a pasar? Está lesionado. Está con una leyenda acá de CrossFit. Ok, ok. Eh... Algo que quisiera tocar antes de seguir. El detalle de... ¿Cómo se llama lo que estás haciendo acá? Magnesio. ¿Se usa magnesio? ¿Algún otro tipo de sustancia también? Yo usaba tiza cuando no tenía plata para el magnesio, pero... ¿Dónde consigues ese magnesio? Eh... Lo compramos, es una marca nacional que importa. ¿Ya? China o Estados Unidos. Ok. ¿Qué es? Y con eso ya te evitas el... ¿Cuando es el peso muerto también haces con magnesio? Sí. Casi siempre cuando hacemos cosas gimnásticas en la barra, en los anillos... O cuando hacemos cosas de levantamiento olímpico con las barras... Ok. Para que el sudor no te agarres a largo. Ya. Interesante. Ok. Y bueno, van a ver ahí el... Acá es donde la técnica realmente se empieza a notar. Mientras más peso hay, si no tienes técnica, empiezas a las dudas. Así que vamos a ver cómo lo hace acá Casio. Vamos Casio, sorprendernos. Dale. Uno. Preparas. Nomás. Nomás. Como si nada, eh. Preparas. No, ya te quedas arriba. Ahora estás arriba. No, ya te quedas arriba. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Se cae el culo. Si cae el culo. Si cae en la cabeza, dejamos cuerna. Graba todo, ¿no? No quites las cámaras después, ¿ya? ¿Ya? No, no llego. Vamos ahí de nuevo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. El, el hecho de este cambio. Este cambio. Es con más potencia. Tú tienes mucha fuerza, se nota, pero faltaría esa potencia, ¿no? O sea, usar la fuerza, pero con velocidad. Claro. Y este ejercicio, digamos, en qué momento usaría, por ejemplo, en el caso de las sentadillas, es algo que te sirve luego para cualquier tipo de press o para alguien que hace lucha libre que estás cargando. Esto, ¿a qué deporte se podría aplicar o en qué escenario se ve reflejado el hecho de eso? Bueno, es que todos los ejercicios de potencia en general, como este, como los de levantamiento olímpico, te hacen entrenar todo el cuerpo a la vez, todos los músculos a la vez. Es la explosión. Entonces, claro, la potencia, los ejercicios de potencia te reflejan una estructura, una biomecánica perfecta. Deberías tener una biomecánica perfecta. Entonces, al trabajar todos los músculos, haces que estés preparado para cualquier actividad, ¿no? Ok, excelente. Entonces, acá hemos visto una gran técnica de casu. Normalmente, ¿cuántas series o qué tan seguido, cuántas veces por semana haces este ejercicio y cuántas series y cuántas repeticiones? Dependiendo del objetivo de la profesora. Sí, el crossfit es justamente una de las consignas del crossfit es que es constantemente variado. Entonces, generalmente, el WOT, el ejercicio que hacemos hoy, no lo repetimos en semanas o meses. Ah, ok. Cada día es distinto, para que justamente no tengas una rutina, seas un enemigo la rutina, ¿no? Para ti. Entonces, si hacemos esto hoy, probablemente me va a tocar otra vez hacer dumbbell snatch en un mes, tres semanas, dos meses. El ejercicio que dice que se aburre con la rutina de hipertrofia, acá tiene una gran opción. Pero tiene que estar preparado para todo. Entonces, cada día la variedad hace que estés listo para eso. Ok, perfecto. Estamos ya completos con el ejercicio de... Totalmente escalado el ejercicio, pero vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es alzamiento de Atlas Stone. Bueno, quisiera mostrar el detalle, no sé si le podemos hacer un zoom acá. Acá se han traído los moldes originales de Estados Unidos para hacer estas piedritas. Así que espero que por ahí pueda alquilarlos y tener también próximamente esta medida de piedras para las personas que a veces les da un poquito de miedo empezar con las otras que tenemos en casa. El alzamiento para Cross es diferente porque veo que lo hacen hasta el hombro. Sí, a veces hacemos un clean que es levantarlo hasta el hombro y hacia adelante. A veces es un pass through, se llama, pasarlo hasta atrás. Y desde ahí lo tiras acá. Sí, pero ahora vamos a hacer clean para poder tirarlo con precisión a las colchonetas. Ok, ya. Entonces acá nos va a mostrar la técnica. Estas piedras a grosso modo le calculo que están entre 50 kilos y 40. Pero igual para las personas que nunca han hecho Atlas Stone, cualquier superficie redonda es bien difícil de cargar a diferencia de una barra. Así que empezamos este gran caso. Ilumínalos. La técnica. Bueno, la agarramos desde abajo y también es de nuevo un ejercicio de potencia. No es de nuevo un ejercicio de potencia. Pero voy a averiguarlo cuanto pesa. Diego ¿cuánto pesa esta? Eh, más chico pesa 35 kilos y más grande en 70 kilos. Ok, 60 kilos. 60 kilos es la cantidad exacta. Ok, la subió hasta el hombro. Voy a tratar de subirla hasta el hombro. Si no, ya lo vieron a él como se hace. Ok, ok, ahí llega Falta de sincronización, pero ahí vamos Y la bajamos Un pequeño detalle para los que estén viendo el video Es igual como él hizo Siempre los brazos rectos Y esto se va a repetir en el caso de la llanta también Hay gente que quiere hacer una especie de full bíceps Y después o se esconde el bíceps O si no, no puede cargarlo porque no tiene las fuerzas que deberían Excelente técnica este caso Es un ejercicio más de potencia Y bueno, trabaja las piernas y espalda He visto que ustedes en CrossFit no hacen esto una vez Sino lo hacen varias veces ¿Cómo lo hacen? ¿Por repeticiones o por tiempo? Ambos, pues depende de la competencia Depende del WOT, nosotros llamamos WOT al ejercicio que se hace Si el WOT es máximas repeticiones En una cantidad de tiempo Pues tienes que hacerlo lo más rápido posible La mayor cantidad de repeticiones En ese target de tiempo que te dan Ok, ok, excelente Así que ya saben, todo esto lo pueden encontrar ¿Dónde están ubicados acá? Pulso Fitness Center es el gimnasio Estamos en la avenida Petitoires 4162 Miraflores Es muy bonito el sitio Y si quieren seguirte a ti De repente los chicos están enamorados de ti Y quieren seguirte ¿Dónde pueden hacer algo? Bien, en mis redes sociales En Instagram me encuentran como Cazú Oficial Y en Facebook también como Cazú Oficial Es un gran deportista, les recomiendo que lo sigan Y no, no la cocen mucho por DM Pero sí síganlo porque tiene una gran técnica Y recién está empezando este video Así que vamos a ver más ejercicios Vamos a grabar la llanta para que... Acá tenemos una llanta generosa también Estaba acá sola en una esquina Nadie le hacía caso Pero vamos a regresarla a su sitio Fíjense en la parte de los dientes Tienen que buscar el diente que sea más plano Para que se les haga fácil Acá esta llanta está bien fácil Porque es plana en la parte de abajo Pero hay unas que son medias redondeadas Que se vuelven más difícil Agarran de dos dientes Y le meten un puntazo Como si quisieran tirarse la llanta Y así funciona A ver, miren Acá, un poquito más lejos por favor Este señor director Ok Ahí Le meten Y de acá Es un tazo de pieza Tus brazos rectos Y... Bueno, no está tan pesada Pensé que era un poquito más este... Ok, ok Y ya está Chicos, para los que quieran armar su gimnasio de stroma Estamos haciendo un video de crossfit Pero si quieren armar un gimnasio de stroma Les recomiendo La llanta es lo primero con lo que pueden empezar Porque es algo que normalmente está botado No te cuesta Lo único que te cuesta es la logística de traerla Y si la sacas a la calle Este, difícil, caliente, la robe Nadie se va a ayudar a esta vaina Puedes estar seguro de eso Siguiente ejercicio ¿Qué vamos a hacer, Kazu, acá? ¿Cómo le dicen estas argollas? ¿Anillos? Muscle ups Ah, ok No le venían los anillos, no Pero muscle ups Ok Bueno, son anillos, obviamente Y el ejercicio que hacemos se llama muscle ups Muscle ups Muscle ups en anillos Para los que no han visto hacer muscle ups Han visto que no soy tan bueno Pero el día de hoy lo vamos a intentar Muéstranos cómo se hace un muscle ups Bueno, es colgarte sobre los anillos Con los brazos extendidos Y incorporar el cuerpo Y tenerlo extendido Los brazos Sobre los anillos Y mostrar control Mostrar control Me gusta esa palabra A ver Ah, la mierda Ok Wow No sé qué tan buena idea fue pedir los anillos La verdad estoy teniendo mis dudas Cuando la agarraste La agarraste como así O cuál fue tu agarre Yo hago un agarre neutro Un agarre normal Puedes agarrar Cuando son principiantes A veces hacen el agarre falso Que es aquí Da un poco más de Necesitas un poco menos de rango articular En la muñeca Ya Yo ya puedo hacerlo así nada más Pero tú eres doctor, ¿no? Sí No sé, por la forma de hablar sospechaba que había ahí un estudio A ver, alejémonos un poco y veamos cómo va Eh, así y de ahí, ¿no? No quiero que me balancee un poco ¿Ya quieres? Sí, a ver, cuéntate Uh, ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahí, 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 ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Ya Ok Tengo que hacer balancee Ah, ok, ok Creo que lo tengo, creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo ¿Verdad? ¿Verdad? A ver si puedo hacer una rama ¿Verdad? Creo que lo estoy agarrando ¿Verdad? Estoy así Y ahí debería subir Ah, je Bueno, está El movimiento El movimiento Es por ahí, pero De hecho, el muscle up Es uno de los movimientos Más difíciles porque requiere Casi todo, ¿no? Requiere fuerza, potencia Flexibilidad ¿Qué más fácil? ¿Hacer un muscle up En manillos o en barra? Para mí, en barra ¿En barra? Para mí es en barra En manillos Para mí es más difícil Porque necesitas Más fuerza luego Para mantener los codos rectos En cambio, la barra Es algo estático, ¿no? A ver, si voy a intentar uno más Cosa que queda claro Que no me salió A ver, ¿no? Es una transición Ya, vamos Porque yo lo he hecho de frente Y no lo he enseñado A través de la transición Ah, ok Para la gente que esté mirando Primero, ¿te cuerdas? Lo que quería que tengas Es este movimiento Este péndulo Ok Este swing Así Cuando llevas el tórax hacia adelante Las piernas hacia atrás Entonces, mientras más amplio es ese swing Más elevas el cuerpo Y empiezas a jalar un poquito los brazos, ¿eh? Estoy flexionando un poco los codos Y ya cuando tienes eso Y ya cuando tienes eso El salón es mínimo Y ya te quedas acá, ¿no? El movimiento termina ahí Al extenderlo Me gusta Me gusta, no hace parecer tan fácil Pero... Ya, que bien te entiendo Igual también con la soga, ¿no? Cuando tú estás trepando soga Si te ayudas con las piernas El trepado es más fácil, ¿no? Sí, pero... Déjame A ver, es que voy a tratar de hacerle un mule Y si no sale ya Sí, claro A ver, así está ahí Vamos por ahí, ¿no? No, 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 no Ok Y la otra era el balanceo, ¿no? Sí Empezamos teniendo un balance ¿Vale? Ya, la idea está ahí Da un poquito de miedo En el momento que estás atacada Y que te vaya a sacar el hombro Sí, sí, sí Pero... Hay gente que es muy hábil Tú tienes mucha fuerza Pero falta incorporar el sentido Del movimiento, ¿no? Voy a escribirme Hay gente que sorprende Y que lo puede hacer de frente, ¿no? Pero es difícil Así que... Otro ejercicio más que vemos Clásico de CrossFit Eh... Este ejercicio Eh... Lo hacen a veces acá A veces lo hacen en barra Sí ¿Es algo que se hace frecuente O igual que la anterior Es a las que toquen? O sea... Como te dije Los movimientos van variando Cada día varían Pero... Sí hay algunos movimientos Que se repiten Para... Para hacer siempre Fortalecidos Algunos movimientos Por ejemplo, este como es tan difícil Y tan preciso Es recomendable Que lo repitas cada... Con cierta frecuencia, ¿no? Para que no se te vaya A mí se me hace difícil esto Aunque tú creas que Está bien Y me sale fácil Ya... No me es fácil Ok... Este... Me gusta esa sinceridad Del deportista Ya... Se me hace difícil esto, ¿no? Pero hay que practicarlo Perfecto... Vamos a ver a continuación ¿Cuál sería el siguiente ejercicio? Gran Casio Vamos a ir... Me consorta Vamos a ir... Esa es la parte del video Mientras vamos escuchando El Gran Bad Bunny Vamos a pensar ¿Cuál es el siguiente video? Ya... Excelente... Clean and Jerk Es el ejercicio que vamos a hacer a continuación Ilumínanos... Casio El Clean and Jerk Tiene dos movimientos La primera parte es Despegar la barra del piso Y llevarla sobre los hombros Incorporarte Y la segunda parte es el Jerk Es hacer una ligera flexión de las piernas Y llevar la barra por encima de la cabeza, ¿no? Ok... Y ahí acá... El momento que la surdita me pareció que empujaste con las piernas un poco acá... Si... Ya... A ver... Primero levanta la tórax o la espalda Ya... Y cuando llega por acá Hay un impulso Ya... Acá... Para que la barra se eleve Y caiga sobre tus hombros Ok... Te levantas... Comodas... Y luego hacia el Jerk Una ligera flexión Y llevar la barra sobre la cabeza Y recoge las piernas Esa parte en la que él está haciendo el movimiento Y que se la pone acá Necesitas bastante flexibilidad en esto de donde cae Sí... Claro... ¿Hace esto también? El agarre es... Es... Más o menos similar al peso muerto Sí... Eh... Bueno... Con el peso muerto tú lo agarras... Sí... Un poquito a la altura de tus hombros, ¿no? Los pies también a la altura de tus hombros, espalda recta Ya... Un poco más abierto la palma Ahí... Un poco más... Ahí... Ahí... Baja la cadera... Baja la cadera... Saca el pecho... Así... Ya... Levantas primero... Muy bien... Sí... Está bien... Sí... Está bien... Sí... Está bien... Y de ahí... Lo que veo... Flexibilidad... Es con esto... Para que esté como un trípode... Para que esté apoyado acá... Ya... Ahí está... Ahorita estoy como trípode... Ok... Está bien... Y de ahí... Al momento que veo... Veo que haces unas tijeras con las piernas... Sí... Debe ser más amplio... Sí... Esto lo haces para que tu cuerpo baje... Y sea más fácil... Claro... Porque cuando tienes un montón de pesetas... Con la barra olímpica sola... Que pesa 20 kilos... Como la batería... Cuando tengas... 200 kilos como en el mundial... Ya... Si no lo haces... Perfecto... Se te va a caer... Entonces... El empujón es... Muy poquito... Y lo que es... Lo que hace la diferencia... Es que tan rápido bajas... Si te metes... Si te metes muy rápido... Puedes cargarlo el peso... Si... Si... Si haces una tijera tan corta... Como... Has hecho una tijera... Así... Entonces... Tendrías que empujar mucho más arriba... Más mejor ha ido... Claro... Ya... ¿Puedo probar con 20 por lado? Claro... Mientras va trayendo acá el hombre los ganchitos... Quisiera... Rescatar de que la barra... Cuando se trata de crossfit... No es la misma barra que a veces vemos en la mayoría de gimnasios... Tiene que estar el... Los lados... Tienen que estar bien lubricados... ¿Qué cosa es el... Que iba a recetar este modelo? Es la barra olímpica de Ruden... De la marca... Que me oficio... Se llama Ruden... Es necesario... Es necesario que la barra tenga este juego... Porque si no te puedes malograr las muñecas... Claro que gire... Y también los... Deja en cuenta los discos... Porque... Cuando la primera vez que vi este ejercicio... Mucho tiempo atrás... Traté de hacerlo de gimnasio... Pero con los discos de gimnasio... Destruyes todo... Destruyes el piso y los discos... Claro... Estos son de heavy... Se llaman bumpers... Los bumpers... Bumpers de competición... Si quieren practicar eso... Necesitan unos bumpers... O mejor que dejan acá practicar... No se hagan problema... Así que bueno... Veamos acá al hombre hacer... Ahora si lo voy a hacer rápido... Porque... Oye... Pesa... Pero el movimiento es el mismo... Ok... El ejercicio... Termina... Aguantar este reto... Los brazos... Y las piernas también... Correcto... Cuando tienes la barra... Pobre tu cabeza... Con los codos trabados... La cadera trabada... Las rodillas trabadas... Y mostrar control... Esto es de levantamiento olímpico... En una competencia... Netamente de levantamiento olímpico... La puedes votar recién... Tres jueces... Que dicen que la votes... Si la tienes acá... Y estás... Y estás temblando... Y no lo tienes quieto... No te dicen que la bajes... Tienes que quedarte... Firme... Vamos a grabar... Un intento... A ver... Eso de tirar... De tirar la barra... Al final con los ritmos... Es algo que... Todavía no me acostumbro... A ver... Vamos a ver... Ok... Vamos a tratar de aplicar... Acá... La sabiduría del hombre... Todo igual... Baja... La cadera... Saca el pecho... Ok... Muy fácil... Voy a tratar de hacer... La tijera... Ok... Esto que tú haces... Con peces obscenos... Esto... Más de 100 kilos... Si... Este... Este movimiento... Me sale... 143 kilos... 143 kilos... Es lo que muchos... Muchos cargan en piernas... Creo... Más bien... Hablando de piernas... Muchos... Muy seguidos... Eh... Dos veces por semana... Tres... Si... Yo diría que... Por lo menos dos veces al semana... Y cuando hacen los entrenamientos... Imagino que todos los entrenamientos... Son de cuerpo completo... O lo parten... No sé... No lo parten... Justo... Todos los entrenamientos funcionales... Crossfit es un tipo de entrenamiento funcional... Todos los entrenamientos funcionales... Incluido Crossfit... Hace que... Ejercites el cuerpo a la vez... Todos los músculos a la vez... Que no hay esles músculos... Como en un gimnasio... Ok... O sea... Por eso... Cuando me preguntan... Eso... Cuantas veces haces piernas... Cuantas veces haces bíceps... Cuantas veces haces pecho... O sea... Yo ni sé... Porque todos los días... Debería entrenar todo el cuerpo... Pero... Justamente sentadillas... Si es un movimiento que hacemos bastante... Es muy básico... Tengamos claro que esto es... Para Crossfit... Una persona que estaba pensando... En Hiper Crossfit... Y va a decir... No, pero como es posible... Que entrenes piernas todos los días... Pero... Es que son objetivos diferentes... No todos los días es pesos máximos... Exacto... A veces toca con un peso muy ligero... Muchas repeticiones... Sería como más cardio... Diferentes fibras también... Porque se va involucrando... Interesante... Así que bueno... Ya saben el nombre del ejercicio... Clean and Jerk... Clean and Jerk... Y ya que estamos con la barra... Podemos pasar al otro... Que era... Snatch... Con ese peso... Si... Ya... A ver... Vamos a mostrar acá la técnica... El de Snatch... La diferencia es... Que ya no son dos partes... Si no... En un solo movimiento... Y la... La toma de la barra... Es más abierta... Llevarla... Del piso... Por encima de la cabeza... En un solo movimiento... Ok... Es que es un momento... Lo recomiendo... Creo que mientras vas empujando... Te vas metiendo... En el mismo momento todo... Si... Claro... Y lo he hecho un poco parado... Cuando es más pesado... Tienes que bajar cada vez más... Y llegas hasta... Hasta lo más profundo... Ya... Para que cuando... Eso es un peso... Que puedo manejar un poco... Pero cuando es muy pesado... Hay que bajar más... Lo que veo... Que casi ni siquiera... Necesitaste hacer un press... Si no fue como que de frente... No... Es que estaría... Sería incorrecto el movimiento... Si haces un press... Ya sería un... Claro... Este movimiento es... En un solo movimiento... No puedes dolar los codos... Ya tú eres como... A verla acá... Ya... Mucho más abierto... Que el anterior... Si... Eh... Me da un poco más miedo... Vamos a hacerlo así... Abierto... Pero... ¿Me dices que es mejor? Si... Puedo... Puedo pegar algo... Algo un poco menos... Para ver... A ver... De acá... Tiene que subir... Hasta arriba... En teoría... La forma de tu cuerpo... Es exactamente igual... La cadera va... La cadera va... Y salta... Y salta... Ok... Eh... Si fuera más pesado... No hubiera salido... Pero... Yo veo... Cuando tú hiciste esto... Fue así... Como que... Una sola... Eres muy fuerte... Definitivamente... Porque este peso... No es un peso ligero... Para un principiante... Y... Y... Lo has podido hacer... Gracias... Siendo estrictos... En una competencia... De levantamiento olímpico... No descalifican... No valería... Porque el movimiento... No ha sido perfecto... La técnica... O sea... Has tenido un poco flexionados... Pero... Pero... Está muy bien... Gracias... Este... Bueno... Un gran ejercicio... Y para los que piensan... Que esto es fácil... Si lo haces por varias repeticiones... Ya deja de ser amigable... Claro... En que rango se mueve... Más o menos este ejercicio... Eh... 10 repeticiones... 20 repeticiones... Oye... Pueden ser máximas... Pueden ser... Que te dan 4 minutos... Y hacer máximas repeticiones... En 4 minutos... ¿No? ¿4 minutos haciendo esto? Sí... Crossfit es... Infinitas posibilidades... ¿No? De movimientos... Una rutina de Crossfit... Tengo entendido... Que es mucho más corta... Que una rutina de Powerlifting... ¿Qué tanto duro tiene Crossfit? Claro... Una clase de Crossfit... Es una hora exacta... O sea... Tú vienes a tu clase... Y la clase empieza a la... ¿Cómo voy? ¿No? A la 1 y 5... Y ya va a acabar a las 2 y 5... Pero el ejercicio en sí... Pueden ser... 10 minutos nada más... ¿No? Tiene una primera parte de activación... De calentamiento... Luego viene el Watt en sí... Que significa... Workout of the day... El ejercicio del día... Me encanta el inglés... Que hombre en inglés... Acá están... Ok... Y luego el estiramiento... Entonces... No es que... Durante los 60 minutos... Estás... Haciendo el ejercicio... Sino... Puede ser... Variable... La cantidad de tiempo... Del ejercicio... Y acá... No se pierde el tiempo... A diferencia de un gimnasio... Que a veces estaba con el celular... En la maquinita... Porque... No hay forma de que pierdas el tiempo acá... Primero... Porque todas las clases... Lo que estoy viendo acá es... Sí, claro... Hay dos coaches en cada clase... Dos coaches... No necesitas máquinas... A pesar de que tenemos un par de bancas por ahí... No necesitas grandes máquinas acá... Pero con peso libre... Veo que pueden decidir a cualquier persona... Claro... De hecho un eslogan de CrossFit... Es que... No uses máquinas... Sino que... Tú seas una máquina... Un cuerpo... Se convierta en una máquina... Interesante... Así que bueno... Hemos visto una gran disciplina... Estoy seguro que acá... Nos quiere mostrar un ejercicio más... Antes de irnos... ¿Cuál podríamos trabajar? Me encanta este momento... Cuando me pregunto... Es el momento de la... Vamos a ir analizando... Y vamos a ver un último ejercicio... Para mostrarles... Una buena rutina de CrossFit... Acá... Bueno... Ya que estamos grabando... Nos va a mostrar acá... El ejercicio es... Traster... Traster... Ok... ¿En qué consiste? Explícanos... El traster es... Hacer una sentadilla con peso... Incorporarnos... Y llevar ese peso... Encima de nuestra cabeza... En un solo recorrido... Ya... Entonces... Voy a hacerlo con los kettlebells... ¿Cuánto pesa cada uno? 32 kilos... 32 kilos... Así que... A ver... Iluminados... Primero con el... Sin peso... Levantamos los kettlebells... Sentadilla... Sobre la cabeza... Sentadilla... Sobre la cabeza... Entonces... No es... Haces una sentadilla... Te acomodas... Respiras... Y luego... Empujas... No es un solo movimiento... Bajar... Subir... Bajar... Subir... Ya... Hagamos... Hagamos... 3... Lo más difícil para mí... La debes subirla... Pero... Muéstranos una... Va... Un poquito más lejos... Si quieres... Ponte... 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 Porque... No debes estar faltando... Si... Ya... Ok... Ya... A ver... Si quieres... Ponte... Ponte... Ya... En detalle... Básico... Magnesio... No... Si... Uno te ensucia mucho... El gimnasio... Cuando usan magnesio... Porque... En el otro gimnasio donde yo iba... También me gustaba algo parecido... Eh... ¿Por qué tienen una pelota? Justamente parece... Para que no ensucien tanto... Ya... Con la pelota... Te sale la cantidad exacta, no? En cambio... Porque los alumnos tienden a... A sacar el magnesio... Y bañarse en magnesio... Y embarrar todo el piso... Clásicos... Clásicos de... Entonces la pelota es para eso... Igual se ensucia, ves... Todo lo que se puede hacer con esto... El mundo es mío... Más tarde... A ver... Vamos ahí... Oh... La puta... La veo dura... A ver... Lo más difícil para mí... Va a ser subir esto... Es un pendiente... No lo trates de subir a fuerza... Ya... No va a subir a fuerza... Es muy difícil... Empújalo con la cadena... Ok, ok... Déjame... Ok, déjame... Voy a tratar de hacer... Ok, ok... Uh... Acá... Baja... Sube la... Ok... Ok... Nada fácil el ejercicio... Nada fácil... Eh... Más que el peso... Es el hecho de que estén independientes... Sí... Claro... Es que... Por eso es que... Justamente eso iba... El crossfit... No puedes hacerlo así a fuerza... Si lo tratas de subir con el bíceps... No va a subir... Es usar todo tu cuerpo a la vez... Entonces... Es para eso estos ejercicios... Una gran disciplina de esto... ¿Los entrenamientos cuantas veces por semana suelen ser? Yo entreno todos los días... Eh... Los atletas de competencia de los crossfit games... Que es el mundial... Entrenan muchas veces al día... Todos los días... Y el humano promedio que nos está mirando... El... El ser clásico... ¿Cuánto suele entrenar? Bueno... Depende del estado atlético en el que inicie... Yo creo que si es un principiante... Sería bueno que se meta... Tres veces a la semana... ¿Tres veces por semana? Sí... Eh... Mínimo dos... Pero... Ya para alguien que quiere... Mejorar... Competir... Ver una diferencia... En su cuerpo... En su salud... Debería ser diario... Perfecto... Les recomiendo que practiquen esta disciplina... Lo bueno de entrenar de esta manera... Es que te quita varios vicios... Por ejemplo... Es difícil que alguien siga tomando... Que le siga metiendo alcohol... Y después venga a hacer estos ejercicios... O que te amanezcas tanto... Y al día siguiente... Trate de hacer un entrenamiento... A esta intensidad... Eh... Nuevamente... Puedes dejar tu cuenta... Para que te sigan... Claro, claro... Sí... Bueno... A mí me pueden buscar... Como Cazú Oficial... En Instagram... Y en Facebook... Y al box... Al gimnasio... Que se llama Pulso Fitness Center... Como Pulso FC... Así que ya sabes... Estimados... Los espero acá... Pueden seguir mi cuenta en Instagram... Soy como Tío Balta... Subo muchas fotos de entrenamientos... Y cosas motivadoras... Así que espero que les haya gustado el tema... Y pueden dejar sus preguntas acá... Puedes ayudar a responder... De repente a los chicos... Las dudas... Pueden dejar sus comentarios... Y vamos a responder... Absolutamente todos... Hasta una próxima oportunidad... ¡Gracias!